El mapa isobárico nos muestra un frente frío que roza el extremo norte peninsular donde va a dejar nubosidad. Hay algunas precipitaciones en la jornada del mar. Estas precipitaciones pueden ser tormentosas ya por la tarde en los Pirineos y también en la meseta norte. En el resto cielos poco nubosos o despejados y ligero descenso de las temperaturas. Descenso que va a ser algo más acusado en el tercio norte peninsular. Gracias por ver el video.